No importa. Solo trata de tranquilizarte. Por ti y por Nazli. Yo también me equivoqué. Sin darme cuenta, la lastimé. Le debemos una disculpa. Creo que es necesario que le pidamos perdón. Buen día. Es tarde. Hela, ¿dónde estabas? Supongo que tendrás una explicación para llegar tan tarde. Mírala ahora. Lo siento mucho. Estaba esperando el autobús y había mucho tránsito. Fue por eso. Antes de salir, debes pensar en el tránsito. Claro, disculpe. Si vuelve a pasar, este será tu último día. Si no llegas a tiempo, no te quiero aquí. De eso se trata. Necesito gente que quiera trabajar. ¿Me escuchaste? No escuché. Aquí estoy a tu lado, para lo que necesites. En los buenos y en los malos tiempos. Podría quedarme aquí, si estás a mi lado. Lo sé, yo también. Nadalí, en serio te amo. Zeynep, tú y yo, seremos muy felices. Sé que te decepcioné. Me doy cuenta. Será una cosa más de la que me arrepienta. Sé que me equivoqué. Nunca he querido lastimarte, Naze. No sé si vas a creerme, pero espero que así sea. Es por eso que seré completamente honesto. Al principio, creí todo lo que vi y escuché, no voy a mentirte, de Furkan y de ti. Y me enamoré. Lo que quería evitar era que te me escaparas. Estaba herido y enojado. Pero luego fuiste tú a decirme que estaba equivocado. No, querías decírmelo tú misma. Y eso hiciste. Fuiste honesta y tan sincera. Y ahora quisiera hacer lo mismo, Nazli. Por eso vine aquí contigo para hablar. Me equivoqué. Lo acepto. Pero desde que hablaste conmigo, jamás dejé de creer en ti. Jamás. No me vas a responder. No me vas a responder. Espero que me creas. Buscadme. Necesitación. No, no me vas a apoyar. Ya no. ¿Hijo? ¿Murat? Mi amor, ¿qué tienes? ¿Sucedió algo malo? Déjame en paz. Estoy agotada. Si quieres, puedes descansar. No, siempre que trato de descansar un poco, ese hombre aparece por algún lado. Ya estoy buscando otro trabajo distinto. Esto no puede ser. En cuanto encuentre algo decente, me iré de aquí enseguida. Deja de limpiar, tranquilízate. Espera, ya casi está listo. Ya, eso me va a hacer quedar mal. Oye, ¿ayer te fuiste a casa después de salir? Así es, ¿a dónde iba a ir? ¿A dónde iba a ir? Oye, debes salir a divertirte. Nunca sales. Del trabajo a la casa, no lo entiendo. Es como si tu esposo te estuviera esperando. ¡Qué esposo, eh! Eso es lo que digo. Este fin de semana hay un concierto. ¿Recuerdas al chico que te mostré en Instagram? Él va a cantar. Podemos ir juntas. Lo puedo. Oye, no iremos solo nosotras. ¿Recuerdas a Cerdar? Tiene un amigo, Erdink. Él también irá. No quiero. Ay, ¿por qué no quieres salir? En verdad, Ela, no lo puedo entender. ¿Es que quieres quedar demente? O estás trabajando o estás en casa. Sé que por la noche nunca sales a divertirte. Trabajas los fines de semana. Tengo curiosidad. ¿Qué haces con el dinero? Estoy bien, gracias. Además, no tengo tiempo. Aún me faltan dos exámenes y debo estudiar. Desperdicias tu vida. Qué pena. Tienes que mostrar esa belleza. Hazme caso. Ven con nosotros. Bueno, espero que se diviertan. Ahí viene. No lo olvides. Ven con nosotros. ¿Amor? Sí, estoy bien. ¿Cómo estás tú? Ay, perfecto. Estoy bien. No debes preocuparte por mí. No, no estoy agotada, mi vida. No te preocupes. Solo cuídate, por favor. Pero ya lo sabes. Solo dos cursos más y se acabó, amor. El trabajo bien. Después de escuchar tu voz, todo es mejor. También te extraño. Ah, hoy te mandé dinero. Lo tienes, ¿verdad? Ah, ¿no llega todavía? Aguarda. No es mucho, pero será suficiente por ahora. Después te enviaré más. Mi amor, perdón, ya debo irme. Sí, te llamaré después. Te quiero mucho. Mamá. Ida, está durmiendo. Ven aquí. Ya despertó. Mi pequeña. ¿Te extrañabas a mamá? Ven conmigo. ¿Estuviste llorando otra vez? Ayer también lloraste. Lloras todo el tiempo. No lloré, mi amor. Sé que estás así por papá. Él tiene la culpa, ¿verdad? Papá no hizo nada, mi vida. Amor, tu papá la quiere. No haría algo así. Es por tu abuelo. ¿Lo entiendes, mi amor? ¿Por mi abuelo? Así es. Sabes que tu abuelo no se ha recuperado. Es por eso. ¿En verdad? ¿Estás llorando por mi abuelo? Sí, mi amor. Es por tu abuelo. No debes preocuparte. El abuelo se va a poner bien. Mi pequeña. Mi amor. Ven, dejemos descansar a tu madre. ¿Qué estoy haciendo? Tengo que recuperarme. Muchas gracias. Lo esperamos pronto. Hasta luego, señorita. Hasta luego. Disculpe. Joven. Perdone. Perdone, señor. Perdone. Disculpe. Su billetera. Al parecer, la olvidó. Oh, muchas gracias. Ni siquiera me percaté. No hay de qué. Tenga buen día. Perdón, espere un segundo. Tome. Es para usted. ¿Por qué? Es como agradecimiento. Ya me dio las gracias y no hace falta. Aún así, no cualquiera la devolvería. Claro, lo sabe. No es por el dinero, sino por la identificación y las tarjetas de crédito. Recuperarlas es todo un lío. Así que ya, tome. No, no hace falta. Si lo desea, puede ayudar a otra persona que lo necesite más. Buen día. Gracias otra vez. Ella, ¿estás loca? ¿Por qué? ¿No le devolviste su billetera a ese hombre? Sí, por supuesto. ¿Por qué rechazaste el dinero que te ofreció? ¿Y por qué tenía que darme dinero? Prácticamente era tu dinero. ¿Encontraste esa billetera? ¿Y eso qué tiene que ver? La olvidó aquí. Yo solo se la devolví. Ay, no me refiero a eso. Claro que lo hiciste.